Aunque el abandono de animales se produce durante todo el año, lo cierto es que los meses de verano es cuando se produce un mayor aumento, debido al contratiempo que suponen al viajar. España es el país con mayor número de abandonos de Europa, con una cifra que ronda los 150.000 animales al año. Esta práctica se produce por distintas circunstancias, cambios de trabajo, disminución de ingresos, cambios de domicilio o de situaciones familiares. Pero siempre es positivo encontrar a personas que buscan adoptar un animal antes que comprar. Porque creo que hay muchísimos perros abandonados que necesitan una familia y nosotros podemos ser una de ellas. En las protectoras de animales a la hora de adoptar hay que tener en cuenta distintas obligaciones, como la esterilización, microchip y vacunas. También influyen en el proceso diferentes factores, como el espacio donde vivirá y la edad del adoptante. Si va a estar en un piso, pues no se van a llevar un mastín de este tamaño, por ejemplo. Entonces les aconsejamos un perrito pequeño y según hasta la edad que pueda tener donde esté viviendo. Si es una persona mayor, pues aconsejamos el perrito que sea más tranquilo, más mayor, para que sea un poco acorde con la persona que vaya a vivir. Para acabar con esta lacra debemos denunciar los casos de abandono y concienciarnos sobre las responsabilidades que conlleva tener un animal.